Soy Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, de la Nación Achuar del Ecuador, de la Amazonía ecuatoriana. Pero yo siempre digo, yo hago por mi país, yo hago por mi pueblo. Si eso está mal, aceptaré. Nosotros hemos estado trabajando en un proyecto continental, en un proyecto regional. ¿Cuál es este proyecto? Esto nació desde mi propuesta que planteamos desde el mes de octubre. No desde el mes de octubre, sino antes del mes de octubre fuimos planteando una propuesta. Y juntamente con el hermano Evo Morales, hemos articulado y nos hemos planteado de construir. Hay un asur de los países, de los gobiernos. Entonces hemos dicho, tenemos que hacer un asur de los pueblos y sectores sociales de América Latina. Por eso estamos trabajando con los sectores de trabajadores de CTA de Argentina. Estamos con los hermanos mapuches de Argentina, de Chile, hermanos indígenas de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Brasil y otros compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Hacer un asur de los pueblos y nacionalidades y eso que sea el espacio donde se articule con los gobiernos. Pero este RUNASUR plantea construcción, la construcción de América plurinacional, ¿sí? De América plurinacional. Podemos, o sea, queremos de que se plantee de que todos los países de América Latina se declaren estados plurinacionales, ¿no? Donde haya respeto a los derechos, ¿sí? Porque como que no hay unidad entre nosotros. Yo creo que la unidad de los pueblos indígenas y sectores sociales, como yo digo, nos haría grande en el mundo. Nos haríamos grande. No solamente América Latina, sino el mundo. Porque tenemos que hablar de cambios profundos.